Ahí va Mario, ahí va Mario Camila Ahí está bien, ahí está bien Bueno, se cayeron, se cayeron Ah, la trabaron ahí Está cayendo gente por multa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya va a poner el casco ahí Ahí va como de fuerte Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Sí, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, vamos Mario Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos